Bienvenidos a este apasionante documental sobre la historia del fútbol. Este deporte tiene una historia rica e intrigante, llena de giros inesperados y personalidades fascinantes. Es una historia que comienza hace muchos siglos, en el corazón de las civilizaciones antiguas. La humanidad ha realizado a lo largo de su historia diversos juegos de pelota, desde la antigüedad. Se conoce que este entretenimiento existía tanto en la cultura del mar Mediterráneo como en América. El hallazgo más antiguo y revelador se remonta a un relieve de la antigua Grecia, 400 a.C., donde un hombre domina una pelota sobre su muslo. Este deporte era el episquiros, que se jugaba con una pelota de cuero pintada con colores brillantes, y dos equipos de 12 a 14 jugadores. La FIFA lo reconoció como una de las formas más antiguas del actual balompié. Más tarde, en Roma, el mismo recibió el nombre de Arpastum. En Europa, ya a finales de la Edad Media y siglos posteriores, se desarrollaron en las islas británicas y zonas aledañas distintos juegos de equipo, a los cuales se los conocía como códigos de fútbol. Estos códigos se fueron unificando con el paso del tiempo, pero fue en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se dieron las primeras grandes unificaciones del fútbol, que más tarde dieron origen al fútbol de rugby, al fútbol americano, al fútbol australiano y al deporte que hoy se conoce en gran parte del mundo como fútbol a secas. En otras zonas del mundo también se practicaban juegos en los que una pelota era impulsada con los pies. Entre ellas pueden mencionarse las reducciones jesuíticas de la zona guaraní, más específicamente en la de San Ignacio Miní en el siglo XVIII, en la región que ahora se conoce como Misiones. Los primeros códigos británicos se caracterizaban por tener pocas reglas y por su extrema violencia. Uno de los más populares fue el fútbol de carnaval. Por dicha razón el fútbol de carnaval fue prohibido en Inglaterra por decreto del rey Eduardo III y permaneció prohibido durante 500 años. El fútbol de carnaval no fue el único código de la época, de hecho existieron otros códigos más organizados, menos violentos e incluso que se desarrollaron fuera de las islas británicas. Uno de los juegos más conocidos fue el calcio florentino, originario de la ciudad de Florencia, Italia. Este deporte influenció en varios aspectos al fútbol actual, no sólo por sus reglas, sino también por el ambiente de fiesta en que se jugaban estos encuentros. En el siglo XIX los colegios británicos se dividieron frente al código rugby, mientras varios decidieron seguirlo, otros decidieron rechazarlo debido a que en ellos la práctica era no tocar el balón con la mano. Entre estos últimos colegios se encontraban los de Eton, Harrow, Winchester, Charterose y Westminster. A mediados del siglo XIX se dieron los primeros pasos para unificar todos los códigos del fútbol en uno. El primer intento fue en 1848, cuando en la Universidad de Cambridge, Henry de Winton y John Charles Tring hicieron un llamamiento a miembros de otras escuelas para reglamentar un nuevo código, el código Cambridge, también conocido como las reglas de Cambridge. Las reglas presentaban un importante parecido a las reglas del fútbol actual. Quizás el más importante de todos fue la limitación de las manos para tocar la pelota, pasando la responsabilidad de trasladar la misma a los pies. El objetivo del juego era hacer pasar una pelota entre dos postes verticales, y por debajo de una cinta que los unía, y el equipo que marcaba más goles era el ganador. Incluso se creó una regla de fuera de juego similar a la actual. Entre 1857 y 1878 se utilizó un código del fútbol que también aportaría características al fútbol moderno, el código Sheffield, también conocido como las reglas de Sheffield. El código, creado por Nathaniel Kresswick y William Prest, adoptó reglas que se ven reflejadas en el fútbol actual, como el uso de un travesaño, poste horizontal, de material rígido, en lugar de la cinta que se usaba hasta el momento. También se adoptó la utilización de tiros libres, saques de esquina y saques de banda como métodos de reanudación del juego. Si bien con estas unificaciones del fútbol se lograron varios avances para la creación del balompié moderno, se considera que el día de su nacimiento es el 26 de octubre de 1863, cuando The Football Association se reunió por primera vez. Ese día, Ebenezer Cobb Morley inició una serie de seis reuniones entre 12 clubes de distintas escuelas londinenses en la taberna Freemasons, con el objetivo de crear un código de fútbol universal y definitivo, que tuviera la aceptación de la mayoría. Finalizadas las reuniones, el 8 de diciembre, 11 de los 12 clubes lograron el consenso para establecer 14 reglas del nuevo código, el cual recibiría el nombre de fútbol asociación, para diferenciarlo de otros códigos del fútbol de la época. Solo el club Black Hat se negó a la creación de estas reglas, que más tarde se convertiría en uno de los creadores de otro famoso deporte, el rugby. El reglamento utilizado como base para el fútbol fue el código Cambridge, excepto por dos puntos del mismo, los cuales eran considerados de mucha importancia para los códigos actuales, el uso de las manos para trasladar el balón y el uso de los tackles, contacto físico brusco para quitarle la pelota al rival, contra los adversarios. Este fue el motivo del abandono del club Black Hat. Junto a la creación del nuevo código se creó la Asociación Inglesa de Fútbol, FA por sus siglas en inglés, órgano que rige hasta la actualidad el balompié en Inglaterra. En esos momentos, los estudiantes de las escuelas inglesas desarrollaron las abreviaturas Rugger y Soccer, derivado de Association, para designar a ambos deportes, el rugby y el fútbol, respectivamente. Con este último término es mayoritariamente conocido el fútbol en los Estados Unidos. Ya con el fútbol bien definido, se comenzaron a disputar los primeros encuentros con este nuevo código. El 20 de julio de 1871, un periódico británico anunció la creación de un torneo organizado por la FA, el primer paso para la creación de la Copa de Inglaterra. Ese año, la FA estaba compuesta por 50 equipos, pero solo 12 decidieron participar en la primera edición del torneo, 18.711.872, que fue ganada por el Wanderers FC. El 30 de noviembre de 1872, Escocia e Inglaterra disputaron el primer partido oficial entre selecciones nacionales, encuentro que concluyó en empate sin goles. El partido se disputó en el Hamilton Crescent, actual campo de cricket, en Partic, Escocia. Entre enero y marzo de 1884, se disputó la primera edición del British Home Championship, que hasta su desaparición en 1984 fue el torneo de selecciones más antiguo de la historia. El primer título correspondió a Escocia. La primera competición de liga llegó en la temporada 18.881.889 con la creación de la Football League. Participaron 12 equipos afiliados a la FA, y cada uno jugó un total de 22 encuentros. Dicho torneo quedó en manos del Preston North End Football Club, que además lo logró sin ser vencido. Con el pasar de los años, el fútbol se expandió rápidamente en las Islas Británicas, donde se crearon nuevas asociaciones balompédicas, aparte de la inglesa, que representaban a las cuatro regiones del por entonces Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, la Asociación Escocesa de Fútbol, la Asociación de Fútbol de Gales y la Asociación Irlandesa de Fútbol. A finales de los años 1880 el fútbol comenzó a expandirse rápidamente fuera del Reino Unido, principalmente debido a la influencia internacional del Imperio Británico. Los primeros países en fundar sus asociaciones balompédicas fueron Dinamarca y los Países Bajos en 1889, a los que luego se sumaron las asociaciones de Nueva Zelanda, 1891, Argentina, 1893, Bélgica, Chile y Suiza, 1895, Italia, 1898, Alemania y Uruguay, 1900, Hungría, 1901, Noruega, 1902, Suecia, 1904 y España, 1913. El auge del fútbol a nivel mundial motivó la creación de la FIFA el 21 de mayo de 1904. Las asociaciones fundadoras fueron Bélgica, España, representada por el Madrid Fútbol Club, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza. Las cuatro asociaciones de fútbol del Reino Unido, las denominadas Home Nations, se opusieron a la creación de dicho órgano. Debido al crecimiento del balompié, la FIFA había anunciado la primera competición internacional de selecciones para 1906, pero por problemas internos de varias asociaciones la misma no se desarrolló. El fútbol ya se había presentado al mundo por medio de una serie de encuentros de exhibición durante los Juegos Olímpicos de 1900, 1904, 1906, todos a nivel de clubes, hasta que la edición de 1908 recibió por primera vez una competición de selecciones. La medalla de oro quedó en manos de la selección de fútbol del Reino Unido. En 1916 se fundó la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, que ese mismo año organizó la primera edición del Campeonato Sudamericano de Fútbol, actual Copa América. Dicho torneo se mantiene como el más antiguo de la historia del fútbol a nivel de selecciones, de los que todavía existen. En esa primera edición participaron Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, resultando campeón este último. La Primera Guerra Mundial hizo retroceder el desarrollo del fútbol, pero las ediciones de 1924 y 1928 de los Juegos Olímpicos revitalizaron el deporte, en particular las actuaciones de la selección uruguaya. Este crecimiento nuevo del fútbol motivó que la FIFA confirmara el 28 de mayo de 1928 en Ámsterdam la realización de un Campeonato Mundial de Selecciones, cuya sede sería confirmada el 18 de mayo de 1929 en el Congreso de Barcelona. Uruguay sería sede de la primera edición de la Copa Mundial de Fútbol, que se celebraría en conjunto con el centésimo aniversario de la primera constitución uruguaya. La selección uruguaya se quedó con el primer título de la historia de la competición. La segunda edición del torneo se realizó en 1934 en Italia, y fue utilizada por el dictador Benito Mussolini como propaganda de su régimen. La competición se vio deslucida debido a la intervención de Mussolini, que hizo todo para que su selección italiana obtuviera el torneo, incluso con amenazas a los árbitros de la final. La tercera edición del torneo también se vio deslucida debido a Mussolini, que antes de la final entre Italia y Hungría envió un telegrama a su selección amenazándolos de muerte. Finalmente la selección azura, que vistió un uniforme completamente negro representando al partido nacional fascista, se impuso en la final por cuatro tantos a dos. La Segunda Guerra Mundial también tuvo un efecto similar sobre el fútbol. En 1946 las Home Nations, que se habían desafiliado de la FIFA tras la Primera Guerra Mundial, volvieron al órgano internacional. El 10 de mayo de 1947 se considera una fecha de vital importancia para el resurgimiento de la FIFA y del fútbol mundial, gracias a la realización del encuentro amistoso entre la selección británica y un combinado de futbolistas europeos, el resto de Europa XI, en el denominado partido del siglo. El encuentro se disputó en Hampden Park, Glasgow, Escocia, ante 135.000 espectadores. El conjunto británico ganó el partido con un marcador de seis goles a uno, y la recaudación del partido fue donada a la FIFA para ayudarla en su relanzamiento. La primera edición de la Copa Mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial se desarrolló en Brasil durante 1950. El triunfo de la selección uruguaya en el recordado maracanazo coronó el resurgimiento de la FIFA y del balompié mundial. La segunda mitad del siglo XX sería la época de mayor crecimiento del fútbol. El balompié sudamericano ya se encontraba organizado desde 1916, año en que se fundó la Confederación Sudamericana de Fútbol, pero el deporte en otras zonas se comenzaría a agrupar en los años 1950 y 60. En 1954 el fútbol europeo y asiático se organizaría en la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol y la Confederación Asiática de Fútbol respectivamente. En Europa se consolidan los clubes con mayores presupuestos, fundados en su mayoría a finales del siglo XIX, pero que alcanzan grandes cotas de éxito en la segunda mitad del siglo XX. En África se fundaría la Confederación Africana de Fútbol en 1957, en América del Norte, Central y el Caribe, la CONCACAF en 1961, y por último en Oceanía, la Confederación de Fútbol de Oceanía en 1966. Dichas organizaciones se afiliarían a la FIFA bajo el nombre de confederaciones. En 1956 la Confederación Asiática de Fútbol realizó la primera edición de la Copa Asiática, y al año siguiente la Confederación Africana de Fútbol organizó la Copa Africana de Naciones. En 1960 se crea la Eurocopa, que agrupa a las elecciones de la UEFA. Por su parte, la CONCACAF disputaría por primera vez la Copa CONCACAF en 1963, que más tarde sería reemplazada por la Copa de Oro. La Confederación de Fútbol de Oceanía sería la última en crear su propio torneo, la Copa de las Naciones de la OFC, celebrada por primera vez en 1973. Debido a la creación de las confederaciones se comenzaron a disputar los primeros campeonatos internacionales a nivel de clubes, siendo la primera de su tipo la Campeonato Sudamericano de Campeones, que reunió a siete equipos de Sudamérica. Luego apareció la Liga de Campeones de la UEFA, que reúne a los distintos campeones de las principales ligas de los países de la UEFA a partir de 1955. Cinco años más tarde se inició la Copa Libertadores de América, máximo evento para clubes afiliados a la CONMEBOL, que se disputó por primera vez en 1960. Ese mismo año se disputó la primera edición de la Copa Intercontinental, que reunió a los campeones de los torneos continentales de Sudamérica y Europa. Este torneo se reemplazó en 2005 por la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que además recibe a los campeones de las demás confederaciones. Mientras tanto, la Copa Mundial de Fútbol se consolidó como el evento deportivo de mayor importancia en el mundo entero, incluso superando en audiencia a los propios Juegos Olímpicos. En la búsqueda incesante de la excelencia, las tácticas, los métodos de entrenamiento y el acondicionamiento físico en el fútbol evolucionaron dramáticamente. Jugadores como Sinedine Zidane y Diego Maradona demostraron cómo la elegancia y la habilidad podían transformar el juego, mientras que atletas implacables como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi demostraron la influencia de la dedicación y el trabajo duro. La tecnología de línea de gol, el bar y los balones de fútbol modernos hechos de materiales sintéticos son sólo algunos ejemplos de cómo se ha utilizado la tecnología para mejorar el juego. El fútbol no ha sido inmune a las presiones sociales y económicas del mundo moderno. Cuestiones como el vandalismo, el racismo y la comercialización del deporte han desafiado su esencia misma. Sin embargo, en medio de estos desafíos, el fútbol continúa inspirando, uniendo y entreteniendo a millones de personas en todo el mundo. Ha trascendido su condición de mero deporte a un fenómeno cultural, una forma de vida. En las últimas décadas, el deporte ha experimentado un crecimiento sin precedentes en Asia y América del Norte, consolidando así su estatus como juego global. El fútbol femenino ha tenido un crecimiento lento en el fútbol moderno, principalmente por obstáculos sociales y culturales que no permiten el ingreso pleno de la mujer al deporte. El primer encuentro femenino bajo las reglas del fútbol. La asociación del cual se tiene en registro sucedió en 1892 en Glasgow, Escocia. A finales de 1921 el fútbol femenino fue prohibido en Inglaterra, hecho que no le permitió expandirse al resto del mundo. En 1969 el balompié femenino se volvió a organizar en Inglaterra, motivo por el cual comenzó a expandirse fuera de su territorio. El primer encuentro internacional de selecciones de fútbol femenino ocurrió en 1972, casualmente 100 años después del primer encuentro masculino, donde Inglaterra venció a Escocia por 3 a 2. Los primeros torneos mundiales comenzaron a disputarse en los años 1990, la Copa Mundial Femenina de Fútbol a partir de 1991, y como deporte de los Juegos Olímpicos desde 1996. Según una encuesta realizada por la FIFA, existen alrededor de 26 millones de jugadoras en el mundo. En promedio, por cada 10 futbolistas, de ambos sexos, existe una mujer futbolista en el mundo. El fútbol, si bien está profundamente impregnado de tradición, también es un reflejo de la época en la que vivimos. La historia del fútbol se sigue escribiendo a medida que surgen nuevas estrellas, se baten nuevos récords y se desarrollan narrativas inesperadas. A pesar de todos los cambios, una cosa que permanece constante es la belleza y la magia del juego. El rugido de la multitud, la electricidad en el aire y esos momentos de brillantez individual que pueden cambiar un partido en un abrir, y cerrar de ojos son los que hacen que el fútbol sea realmente especial. Mientras continuamos este viaje por la historia del fútbol, recuerde que no se trata sólo del pasado, sino también del futuro. ¿Qué nuevos capítulos se agregarán a esta historia? ¿Qué nuevos hitos se alcanzarán? Si bien no podemos predecir el futuro, podemos decir con certeza que el fútbol seguirá siendo una parte integral de nuestras vidas. Continuará encendiendo pasiones, rompiendo barreras y uniendo a diversas naciones, convirtiéndolo en el hermoso juego que todos amamos y apreciamos. Desde un antiguo ritual hasta un fenómeno global, la evolución del fútbol ha sido tan fascinante como el juego mismo. Cada patada del balón, cada alegría de la multitud lleva consigo el peso de los años, los recuerdos de las generaciones pasadas y las infinitas posibilidades del futuro. Gracias por acompañarnos en este cautivador viaje por los anales de la historia del fútbol. Esperamos que haya adquirido un mayor aprecio por el deporte y las innumerables vidas que ha tocado a lo largo de los años. Al concluir esta maravillosa exploración, los invitamos a mantener vivo el espíritu del fútbol en sus corazones. Y al igual que los innumerables jugadores, entrenadores y fanáticos que te precedieron, deja que este hermoso juego enriquezca tu vida, y dé forma a tus vínculos con los demás. El hermoso juego espera, listo para involucrar, inspirar y unificar el mundo una vez más. La historia del fútbol no ha terminado, apenas está empezando. Si te ha gustado nuestro vídeo no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.